Ha cambiado la forma de trabajar. Ahora la conexión, la colaboración y la movilidad son mayores. ¿Ha oído hablar de los kits de colaboración de Autodesk? Crea ahora sus diseños con AutoCAD, con la colección de arquitectura, ingeniería y construcción o con la colección de diseño de productos. Guárdelos y compártalos en nuestro espacio de colaboración seguro y dedicado. Podrá agregar notas o información y revisar sus datos con su teléfono o tableta, esté donde esté. Con los kits de colaboración de Autodesk, accederá fácilmente a tres servicios complementarios. Una suscripción profesional del software básico, un espacio de colaboración dedicado y una herramienta de colaboración intuitiva para smartphones y tabletas. Estas suscripciones estarán disponibles para la colección de arquitectura, ingeniería y construcción y la colección de diseño de productos de AutoCAD. Como base del kit, con la aplicación de AutoCAD para dispositivos móviles o una herramienta de colaboración del sector, podrá usar el smartphone o la tableta para Ver sus archivos en 2D y 3D Compartir fácilmente archivos en cualquier momento y lugar Mostrar los cambios en tiempo real Informarse rápidamente Ver las relaciones entre distintos archivos de diseño Con los kits de colaboración de Autodesk, podrá realizar diseños con software profesional y compartir modelos 2D y 3D desde cualquier lugar. Aproveche esta oportunidad. Esta oferta solo está disponible durante un tiempo limitado. Póngase en contacto hoy mismo con su distribuidor. ¡Gracias!